Oh, 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 en los vasos Si lo pillan por la calle, dice Si lo pillan por la disco, dice Si lo pillan por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, de cara, de cara, de cara Yo sé que está revuelta Si quieres que te dé la cintura completa Quieres que te bailes, que te cambie la puerta Poca, poca Chocó la puta A mi copina, a mi copina A mi copina, a mi copina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taqui, taqui Taqui, taqui, rumbo